Es una nota manuscrita que me hicieron llegar, con un agradecimiento, es larguita, pero bueno. Dice, 27 de diciembre del 2022, estoy haciendo este halago para felicitar al Chiquitapia, dice, de haber llevado la copa a mi querida difunta Correa, para cumplir con los deseos de los jugadores de salir campeones del mundo. A mí, llamado Aldo, me cumplió con muchas promesas cuando la selección perdió con Arabia Saudita. Yo le pedí a la difunta Correa que empezara a ganar. Me hizo caso, dice, que la selección se quedara con el Mundial. Gracias, difunta Correa, me llamo Rufino Aldo Solís, el cafetero y heladero más grande de Junín, provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros cumplimos el leerlo al aire. Obviamente hay gente que cree en estas cosas y gente que no cree, pero bueno, cumplimos. A lo mejor ha sido una promesa que lo iba a hacer público y demás, y nosotros hemos sido el medio. Así que, Aldo, muchas gracias a vos por elegirnos. Gracias. Gracias.